Para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, es fundamental tener en cuenta tres pilares. El primero, el aspecto clínico, en el cual se evalúa el estado actual del paciente, incluyendo sus funciones vitales, sus síntomas, considerando la duración de estos, y se realiza un examen físico exhaustivo. Por ejemplo, si se trata de un paciente con sospecha de dengue, debemos determinar si tiene fiebre, tiene signos de alarma, se encuentra en estado grave. El segundo pilar es el aspecto epidemiológico, pues es importante conocer el lugar de procedencia del paciente y preguntar, ¿tiene familiares con dengue? ¿Hay otros casos similares cerca de su vivienda? ¿Hubo fallecidos por dengue cerca de él? ¿Hay zancudos o potenciales criaderos en su comunidad? ¿Viajó en las dos últimas semanas a alguna zona donde hay enfermos con dengue? El tercer pilar es el aspecto laboratorial y de exámenes auxiliares. ¿Debemos considerar qué pruebas de laboratorio son las más apropiadas y están disponibles para el diagnóstico en este paciente? Por ejemplo, si hay sospecha de dengue y el paciente tiene menos de 5 días desde el inicio de síntomas, se puede solicitar la prueba del NS1, una prueba inmunocromatográfica o una prueba molecular como el PCR. Si tiene más de 5 días, se puede solicitar una prueba de ELISA para la detección de anticuerpos IgM. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación clínica del paciente, se pueden realizar otras pruebas complementarias como las de imágenes. En caso de que no haya pruebas de laboratorio disponibles, debemos tomar en cuenta el estado clínico y el antecedente epidemiológico. Cuando hay sospecha de dengue y se presentan signos de alarma, es indispensable hidratar al paciente constantemente y monitorear su presión arterial media. No esperar los resultados del laboratorio para iniciar este manejo. Recordemos que en caso de epidemias, las pruebas del laboratorio sirven para conocer cuál es la causa de esta epidemia y sirve para la vigilancia. No es imprescindible que todos los pacientes sean sometidos a pruebas, excepto cuando los pacientes requieran o sean hospitalizados. Estos tres pilares son indispensables para el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa como es el caso del dengue.